El señor Luis Alfonso Corrales Lázaro manifiesta que en la nueva EPS se vienen presentando irregularidades en la atención oportuna de los pacientes. El abuso que está cometiendo la nueva EPS con sus afiliados, le dan a uno una autorización y resulta que no le contestan a uno el teléfono en absoluto y uno se cansa de ir y si uno va al prestador de servicio lo que le dicen es que tiene que hacer la llamada por teléfono y eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos le dan la autorización a uno como para salir del paso y no han hecho el contrato con los prestadores de servicio. Ahí tengo a mi mamá de 90 años con un problema en la vista y no me dieron la autorización en la nueva EPS donde yo estuve y vengo aquí a médico a la clínica de alta complejidad porque allá donde me mandaron tenían un aviso donde decían que cuando hay una urgencia diríjase a la clínica de la alta complejidad. ¿Qué le dicen acá? Aquí nos dicen que tampoco es aquí, que tiene que ser en la octava y allá no están atendiendo a nadie. Entonces yo quiero que el gobierno o las autoridades que tengan que ver con esto pues tomen medidas para que no abusen del usuario. Su mamá comenta que tiene 90 años, ¿no? 90 años tiene mi mamá y la tienen del timbo al tambo con ese problema. ¿El estado de salud de ella? Es bastante, está bastante deteriorado, le mandaron un oxígeno, resulta que porque se equivocó el médico en una letra no le dan el oxígeno. Una silla y rueda tampoco se la quieren autorizar. Entonces eso es lo que está pasando, nos sentimos desprotegidos, no hay nadie que nos ayude y hacerle cumplir a la 9PS que contrate, que haga contrato con los prestadores de servicio. ¿Desde cuándo vienen ustedes padeciendo con este problema, con esta entidad? Bueno, tenemos desde ahora con el problema este del COVID se acrecentaron más las cosas. Pero sí tenemos bastante, yo tengo más de tres meses de estar en eso con mi mamá y no le han autorizado el oxígeno que lo tiene que tener diario, no le han autorizado una silla de rueda. Entonces eso es un abuso. Quiero que la superintendencia de salud tome asunto en esto. ¡Gracias!